Vamos a la casa, ¿no? ¿Cuándo se acaba la beta de este juego? Eh, mañana. A la casa, ¿vale? Yo creo que se acaba en 2020, más o menos en octubre, noviembre. Qué pasada, tío. ¿A qué casa va? ¿A la casa esta? Vale, pero es que, tío, el Apex es de esta misma compañía, tío, y... Está actualizando cada 2x3. Y este mira qué bugs. Bueno, aquí vamos a morir, ¿no? Sí. Vale. Nada, no. ¿Quién está arriba? Yo no. Probablemente los enemigos. Los enemigos, no estamos aquí. Vale, la triple. Pover. Muertos. Ya cayeron al toque. Sí. Hay armas por algún lado, tío, ¿en serio? Necesito vida, ¿eh, chicos? Yo necesito un par de team para más nuevos. Me acaban de llegar de Amazon. Lándolo, ¿hay gente ahí? Estás muy solo, tío. No tiene nadie. No tiene nadie. Bueno, voy con STG y ya está. Digo STG como esto. Ya está, a correr. Vente conmigo, perote este de aquí. El de la izquierda. Aquí hay uno adentro. La veo. Knocked, el de dentro. Hay uno adentro. Güey, hijoputa. ¿Qué ha pasado? Un va a otro. Eh, se metió un misilazo el cabrón de aquí arriba. Joder. Ahí está, tío. No lo veo. ¿Están todos? Queda uno. Pero estás afuera, adentro. Perote, dime algo. ¿Qué ves ahí dentro? Tío, hay un tío en el disco allí, en la rinconcilla. ¿En el centro no? Porque... A tu derecha, Chevo. No hay nadie, no hay nadie. Sí, sí, sí. Vale. No hay nadie. Caja fuerte no hay, ¿no? Coño, perdón. Me quedé queriendo. Me cae mal gente, ¿no? Porque hemos rematado a uno. Sí, tened cuidado, eh. Cuidado, eh. Tenía que estar por un lado escondido el pavo. No sé, ¿vamos al otro hangar? Voy con Lándola al otro hangar. David, ves con Perote. Si el otro hangar venía yo y no estaba, eh. Vamos a lotear a los heavy por si acaso. Mira, está ahí, va. O bajando o estrellando, se me ha notado muy claro. No lo veo, tío. La marca. La marca. La marca morada. ¿En serio me ha acabado de disparar los pies, David? No, le iba a disparar el helicóptero y justo hace crocester por delante y te lo está en la espalda. Sí, tened cuidado que tiene mucha gracia los de estos, tío. Está en mesa, David. Luego. ¿Te has tirado, David? No lo engala. Tanqueo. ¿A la primera? No sube. Sí. Estoy fino del todo con el Panzer hoy, eh. Mierda, más barras de su fusil, ¿queréis? No, ya estoy lleno, ya. Yo ahora voy. ¿Habéis cogido la bengala que está ahí? Esperote. Aquí de asalto, no. ¿Eh? Ahí. Desde atrás del camión hay uno localizado. Ahí hay uno. Mierda, mierda, mierda. Me cogen por la espalda. Hostia, que también tenemos aquí. Joder, tío. Estoy rodeado. Tengo gente aquí detrás. Venga ya, tío. En serio, ¿vos? A correr. Está calentito, David. A correr. Joder. Aguantate un poco. Vienen aquí por mí. Buah. Hay uno sin chaleco y el otro tocaísimo. ¿Están levantando? Sí. Bueno. Vale, bueno. Creo que ha sido otro, ¿no? Sí. Hay una partida al otro lado. Corre. Corre. Te levanto yo, ¿eh? Te levanto yo, David. Nos están mirando. ¡Corre, corre, corre! ¿No te están viendo? ¿No te están viendo? ¿No te están viendo? No, que tú no. He noqueado uno, ¿eh? Vale, justo el que le disparaste fue el que dije yo te carísimo. Que le metí un mochazo con el sniper. No te están mirando. Que le ha muerto uno, ¿eh? Juntito, Juntito, David. No me interesa su movida Tenemos posiciones Cúrate, Landor, cúrate David, aguanta Vienen para aquí delante Marca Landor, no mucho Landor, derecha Está conmigo David, remátale Buenísima Landor, júntate con nosotros Hay uno David, le tienes delante ¿Dónde está? Aquí había uno y otro un poco más delante Disparos por aquí Sí Flanqueo Hay aquí una pistola de bengalas, es lo que estoy buscando Tengo uno conmigo Vale, tumbado, tumbado Buenísima Estaba corriendo como loco por la pistola de bengalas Hay una pistola de flaca Tiene balas de ametralladora Tiene balas de ametralladora Tiene balas de ametralladora Vale Avisar cuando estés listos, si lanzo otra venga la fara Vale, ya estamos Vamos a ir por aquí Hostia Otra tumbado Otra aquí conmigo Otra tumbado arriba Y uno atrás Otra tumbado ¿Estás buena? Muerto Buenísimo Bien chicos ¿Ballas de ametralladora aquí? Eh, perfecto Me llevo una jeringuilla La que hemos liado aquí, eh Vale, que tengo que La que hemos liado aquí, eh En un momento, tío No llevo un peto del 3, tío Eh, lo único que vi Lo llevo yo puesto Voy a ver Por si acaso No, vale, ya está Limpio Estamos en el área, no? Si Si ¿Te has tirado? No, en plan un suministro Landor, estás a un pixel de la placa, tío Te pones a tope Ya, ahora me acabo de poner Yo me he quedado solo una A ver, algo de pillar Vale Que ha traído a un chaleco del 3, guapísimo No Joder Tengo un ataque aérea Un ataque aérea, eso sí Vale Vale, pues vamos a la zona, ¿no? Si Lo que sí, Landor, viendo la hora que es Mejor lo del Apex Creo que va a quedar por todavia, eh Ya me imagina, ya me imagina Bueno, si, cuando esto me da igual Vamos a ver a jugar un ratillo, tío Chicos, ¿sobran balas de su fusil? Eh, no Pero hay por allí, en los cadáveres un montón Que diga, que diga No, 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 de fusil Perdona, perdona, de fusil Eh, ¿cuántos tienes? Eh, 160, pero voy a doble Vale, tienes... Vale, vale, vale Esto Yo preguntaba, por si tenías ahí 300 o algo No, no, no Cuidado Cuidado, cuidado La izquierda, ¿vale? Según bajamos Vale Eso dijo Vox Según bajamos No, lo he descuido con la izquierda Y según bajamos también También lo vemos, sí Eh, no veo nada Es que me preocupa la izquierda, lo juro La arriba, eh No lo digo, de verdad Tengo ahí mala espina, porque el avión Ha pasado por allí atrás, ¿sabes? O sea, es en plan... No sé, no sé, no sé, no me ve mucho caso Eh, me acaba de soplar una bala Eh, hay uno enfrente Dos Tres Uno tumbado Cuatro Tanqueando Uno noqued En el tumbado Otro tumbado Falta uno por aquí Yo me estoy intentando esconder para que no me remate Está aquí en el árbol Ah, le queda una balita, tío Le queda una balita No me jodas, tío El Andor, aguanta un poco No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Es el que has tirado tú Ya, el he cogido Vale, podemos llegar al borde por lo menos Estoy pegando a la derecha Dale, cuando estemos cerca les lanzo bien Les lanzo la bengala No me jodas Te veo ahí Están encima de la montaña No, son vascos Uno abajo Viene por aquí Vale, si te ves de ahí Está con la bengala De izquierda Se pegaba con otros, eh Si, si, si Vuelta, vuelta para atrás No, está pillando a Chizza Así que Han tenido que bajarse de ahí No, está pillando a Chizza Vamos en paralelo con ellos, creo, eh Pero están ahí Uff ¿No que en uno? Vale, sí Aquí en la montaña Te va uno, te va uno Está muy tocado Buena, adelante Se está matando desde atrás Curar Curarse, curarse En la montaña En la montaña Yo acabo de quitarle uno a uno Tiro, ataque aéreo Te dieron la kill del de antes, Lander Si, si, si Se me te la ha rematado Van por izquierda Detrás de este nivel Delante Si, si, si Veis las marcas, no? Cuando las marco, o no? Si, si, si Por ahí le he visto pasar la cabeza, creo Aquí hay un huevo de loot, eh Vamos al puente, que se nos ve menos Si, si, si Se están pegando, eh Si, les veo ahí, miale Uno tumbao Joder, buena Le va a levantar, otro tumbao ¿En tu marca? ¿Por qué me sale todo el rato en rojo y no se mueren, tío? No lo entiendo Ah, pobre, estoy pegando al tumbao Claro Vale, hay gente por allí Por allí en el fuego ¿Dónde? Hay un montón ahí, chamo, los cogemos por la izquierda bien Espera, 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 se están quemando aquí, eh Si, si ¿Nos queda uno? Pues eh, uno estaba por el fuego ¿En serio? Si A ver uno que está Si va por detrás Joder Bien jugado, chavales Nada, chicos Bueno, no se queda tan mal, eh Pues hemos rusiado a tope, eh Joder, que máquinas, tío 25 eliminaciones, joder No, vea, tío, os habéis puesto morado, eh El Tito Chemo se ha puesto morado En fin, ha quedado bien, eh, ha quedado bien Así que nada Nos vemos... Mañana 12, colega, joder Nos vemos mañana, eh, chavales Venga, hasta mañana Nos vemos Moje No, 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 no... No, 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 no...